Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En un nuevo y desquiciado ataque de furia, Daniel Ortega, el autoproclamado dictador de Nicaragua, ha vuelto a desatar su veneno contra el presidente brasileño, Luis Inacio Lula da Silva, durante la undécima cumbre extraordinaria de la alternativa bolivariana para los pueblos de América. Ortega, que parece cada vez más perdido en su delirante mundo de poder absoluto, no solo se lanzó contra Lula, sino que lo tildó de arrastrado, acusándolo de querer convertirse en el representante de los yanquis en América Latina. Todo esto por el simple hecho de que el mandatario brasileño osó poner en duda los resultados de las amañadas elecciones en Venezuela, donde, como todos saben, Nicolás Maduro fue proclamado victorioso por un consejo nacional electoral que no es más que un títere del chavismo. Con su habitual tono de dictador ofendido, Ortega exigió respeto para él y su compinche venezolano, despotricando contra Lula y recordándole con amargura los escándalos del Lava Jato, en un intento desesperado por manchar la imagen de un presidente que, a diferencia de él, aún goza de algo de legitimidad. Ortega, en su desenfreno, no perdió oportunidad de señalar a Lula como un intermediario no solicitado, asegurando que no necesita mensajes del Papa Francisco ni de nadie más, dejando en claro que en su reino de represión, solo su voz dictatorial tiene cabida. El colmo del cinismo llegó cuando Ortega, cegado por su propia megalomanía, recriminó a Lula por una entrevista en la que el brasileño lo describió como un dictador, comparándolo con el tirano Somoza. Ortega, en un arranque de hipocresía monumental, se atrevió a cuestionar los periodos presidenciales de Lula, insinuando que el líder brasileño también se aferra al poder, mientras él mismo lleva más de una década destruyendo la democracia nicaragüense. Este nuevo episodio, de la telenovela autoritaria de Ortega, no solo evidencia su creciente aislamiento en la región, sino también su desesperación por mantener un control que se le escapa de las manos. La expulsión de la embajadora de Nicaragua en Brasil, Fulvia Castro Matus, y la retaliación de Lula al expulsar al embajador nicaragüense, es solo la punta del iceberg de la decadente diplomacia de un régimen que ya no encuentra aliados sólidos, sino cómplices, en su espiral de opresión. El fin de Ortega parece cada vez más cercano, mientras sigue acumulando enemigos a lo largo y ancho de América Latina. Daniel Ortega arremetió contra el presidente brasileño Luis Inacio Lula da Silva, a quien tildó de ser un arrastrado por haber puesto en duda los resultados de las elecciones en Venezuela, en las que el Consejo Nacional Electoral controlado por el chavismo designó a Nicolás Maduro como ganador. Si quieres que te respete, respetame Lula. Si quieres que te respete el pueblo bolivariano, respetá la victoria del presidente Nicolás Maduro y no andes ahí de arrastrado. Durante su intervención en la Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado del ALBA realizada este lunes 26 de agosto de 2024, Ortega le reclamó a Lula por haber intentado transmitirle un mensaje del Papa Francisco en junio de 2023, en favor de la liberación del entonces obispo preso Rolando Álvarez. Daniel Ortega, molesto con las gestiones de Lula, decidió no responder sus llamadas, según el mandatario brasileño. En declaraciones recientes, Lula dijo en una entrevista que Ortega ya no era el que fue antes, sino ahora es otro dictador. En un nuevo arrebato de delirio militarista, el dictador nicaragüense Daniel Ortega ha lanzado una alarmante y peligrosa declaración, ofreciendo enviar combatientes sandinistas para luchar al lado del régimen de Nicolás Maduro si Venezuela se viera sumida en una guerra civil. Ortega, en su afán por mantener viva la llama del chavismo, no solo ignora las voces que claman fraude en las cuestionadas elecciones del 28 de julio, sino que, en un gesto de desesperación, se prepara para sumergir a su propio pueblo en un conflicto ajeno y sangriento. Ortega, con su obsesión por revivir las viejas guerras del pasado, se proyecta como el salvador de una revolución bolivariana que se tambalea, ignorando las tragedias que ésta podría causar en su propio país. Esta retórica belicista no es más que otro capítulo en la novela de opresión y tiranía que Ortega y su esposa, Rosario Murillo, han escrito en Nicaragua, sumiendo al país en una crisis política y social sin precedentes. La oferta de enviar tropas sandinistas a Venezuela no solo es una afrenta a la soberanía nicaragüense, sino también un insulto a los miles de nicaragüenses que han sufrido bajo el yugo de un régimen que, lejos de buscar la paz, parece ansiar la guerra. Ortega, en su ceguera ideológica, ignora las denuncias de fraude electoral en Venezuela y se presenta como el defensor de una causa perdida, dispuesto a sacrificar a su pueblo en nombre de una revolución que hace tiempo dejó de representar a los oprimidos. La talla sería mucho mayor porque se involucran al ejército de Colombia, se involucran a los mercenarios colombianos, a los asesinos colombianos, a los narcotraficantes colombianos. Bueno, habría que, y con esa enorme frontera que tienen ustedes con Colombia, habría que prepararse, habría que prepararse para darles la batalla y derrotarlos. Estoy seguro que si se dé esa batalla, los van a derrotar y tengan la seguridad que si se llegara a esa batalla, van a contar con combatientes sandinistas acompañándolos en esa batalla. Y tengo la seguridad, tengo la seguridad que así como se sumaron miles de combatientes a la batalla de Nicaragua contra Somoza, también se van a sumar miles de combatientes latinoamericanos y caribeños a la defensa de la revolución Bolivar. En un nuevo y desgarrador capítulo de la brutal dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, el Papa Francisco, en su incansable misión de esperanza y paz, ha alzado la voz por el amado pueblo de Nicaragua, un pueblo que hoy se encuentra bajo el yugo opresor de un régimen despiadado. Desde la ventana del Palacio Apostólico, el pontífice argentino ha lanzado un mensaje cargado de compasión y fuerza espiritual, instando a los nicaragüenses a no perder la esperanza en Jesucristo, aun cuando la sombra oscura del autoritarismo se cierne sobre sus vidas. El llamado del Papa no es casualidad. En un país donde la fe ha sido pisoteada, donde 245 sacerdotes han sido desterrados o encarcelados desde 2018, y donde las iglesias han sido silenciadas por el régimen, Francisco se erige como una voz de resistencia. La represión religiosa, que alcanzó su punto álgido con la disolución de la Compañía de Jesús en agosto de 2023. La misma orden a la que él pertenece, es un testimonio más del desprecio absoluto de Ortega y Murillo por los derechos humanos y la libertad de culto. La crueldad del régimen ha llegado a tal punto que no se contenta con encarcelar y expulsar a los clérigos que se atreven a levantar su voz contra la injusticia. También ha profanado los templos y expropiado el patrimonio de la iglesia. Ortega, en su afán de controlar cada rincón del país, ha atacado directamente a la fe del pueblo nicaragüense, buscando erradicar cualquier fuente de esperanza que pueda alimentar la resistencia. Pero el Papa Francisco, con su mensaje, recuerda al pueblo de Nicaragua, que no están solos. Aunque el dictador intente silenciar a la iglesia, la voz del Espíritu Santo, como bien lo dijo el pontífice, sigue guiando la historia hacia proyectos más altos. Ortega y Murillo pueden intentar apagar la luz de la fe, pero no podrán detener el poder transformador de la esperanza, que arde en los corazones de aquellos que aún sueñan con una Nicaragua libre. El Papa Francisco oró una vez más por Nicaragua durante el rezo del Ángelus Dominical de este 25 de agosto de 2024, tras siete meses y medio de silencio en la Santa Sede sobre la persecución contra la Iglesia Católica en Nicaragua. Al amado pueblo de Nicaragua, que renueven su esperanza en Jesús, el Espíritu guía siempre contra la historia hacia proyectos más elevados, especialmente en el momento de la prueba. El mensaje del sumo pontífice se da en medio del recrudecimiento de la persecución contra la Iglesia y el destierro de sacerdotes nicaragüenses por parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Es la tercera vez en el año que el Papa Francisco llama a la oración por Nicaragua en 2024. En un nuevo capítulo de la guerra sucia contra la libertad de expresión, el histórico diario nicaragüense La Prensa ha destapado un escándalo que evidencia las sucias tácticas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El periódico, que desde su fundación en 1926 ha sido un pilar del periodismo crítico en Nicaragua, denunció este viernes que un sitio web de origen ruso está suplantando su identidad para difundir noticias falsas y robar información de sus lectores. Una infame alianza entre la dictadura sandinista y sus aliados rusos. Según la prensa, este sitio web fraudulento no solo está mintiendo descaradamente sobre periodistas nicaragüenses exiliados como Carlos Fernando Chamorro y María Lili Delgado, sino que además utiliza métodos de phishing para robar datos personales de los usuarios incautos que caen en su trampa. El modus operandi es tan siniestro como efectivo. Los responsables del fraude pagan publicidad en Facebook a través de una cuenta llamada Shock Money, redirigiendo a los usuarios hacia la página falsa que se disfraza de la prensa. El equipo de desarrollo e informática de la prensa real ha levantado la voz de alerta. Este sitio pone en riesgo la seguridad digital de quienes ingresen a esa plataforma. Y no es para menos. Los lectores de uno de los diarios más perseguidos por la dictadura sandinista ahora enfrentan una amenaza digital que busca silenciar y desacreditar cualquier voz crítica. Pero la prensa no se deja amedrentar y ha reportado la página a Facebook, instando a sus lectores a estar más atentos que nunca y verificar siempre la autenticidad de las páginas en las que navegan. Este escándalo cibernético no es un hecho aislado. Desde abril de 2018, la dictadura de Ortega ha cerrado o expropiado 56 medios de comunicación en Nicaragua, en su desesperado intento por apagar cualquier chispa de disidencia. Pero ahora, con la complicidad de actores externos como Rusia, el régimen ha llevado su represión a un nuevo nivel, mientras la censura y la desinformación se expanden como un cáncer en Nicaragua. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.